Muy bien y seguimos compartiendo más información, estamos en vivo por TVO Noticias y vamos a hablar ahora de que comienzan las temperaturas altas y aparecen los mosquitos en todo el territorio provincial, estos insectos que nos vuelven locos. Por eso hoy lo recibimos a Horacio Falcón y quien es el titular de zoonosis de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás Horacio? Muy bien, gracias. Bueno, qué tema este, ¿no? Ya nos empezamos a volver locos en esta temporada. Es la temporada, el aumento de las temperaturas, tenemos una pequeña ventaja que ha llovido menos este año, pero bueno, siempre se hacen notar ellos. Sí, sí, bueno, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo se distinguen estos mosquitos comunes, no? Del famoso transmisor del dengue. En principio la Aedes es un mosquito chico y lo van a ver de aspecto oscuro, negro. Si uno lo mira más en detalle, con una lupa va a poder ver los detalles que tienen en blanco, las rayitas que tienen blancas en las patitas, en el dorso del toro. Y que son más fáciles de encontrar, son los que están en la casa, en el baño, en el patio. Claro, generalmente Aedes está muy cerca de las personas porque prefiere picar personas que otros animales. Distinto al mosquito común, que puede picar animales y a personas indistintamente, entonces por preferencia alimenticia. Lo que sí también lo vamos a ver en distintos horarios de actividad. El mosquito común lo vamos a encontrar de noche o al atardecer, mientras la nochecita. ¿Y por qué es eso siempre en la noche, que nos vuelven locos? No, no, es la actividad de ellos, claro, el comportamiento. El comportamiento de ellos o la actividad que desarrollan es en distintos horarios. Y el Aedes aegypti es de mañana temprano y al atardecer. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Una gran diferencia porque a la Aedes lo vamos a tener prácticamente durante todo el día, o sea, digamos, donde realizamos las actividades de trabajo, de estudio. Y el otro nos va a complicar el tema de dormir, de descansar. ¿Cómo se manejan en la provincia o con respecto a los distintos municipios para trabajar, para prevenirlos? Sí, en particular es con Aedes aegypti por la problemática de la transmisión de dengue, psiqui y chikungunya, que son tres enfermedades que este último año tuvimos un gran brote en el país, uno de los más grandes que haya tenido el país. Donde se llegaron a registrar seis casos autóctonos en la provincia por primera vez en la temporada anterior. Entonces esto se trabaja preparándose, capacitando equipos y formando equipos territoriales, porque son interdisciplinarios. Ahí está la parte de control vectorial, más la parte de saneamiento ambiental. Entonces son las áreas de salud, zoonosis y los municipios, porque también, digamos, hay que incorporar las actividades, que es la de mayor impacto, que es eliminar los lugares donde se puede reproducir, que es lo único efectivo que hay hasta el momento, desgraciadamente. Son especies que no hay una herramienta técnica para poder eliminarlos o controlarlos de mejor manera. Y cuando hablas de lugares en los que se pueden reproducir, que estamos hablando del mosquito Aedes, que es justamente el transmisor del dengue, zika, entre otros, ¿cuál es la eliminación, por ejemplo, de los estanques? Sí, no solo de los estanques, sino ellos se pueden crear en cualquier recipiente, aunque sea muy pequeño, que contenga agua. Podemos desde un vasito, una botella, un frasco, sobre todo recipientes que están a la intérpera y que en algún momento llueve y se llenan de agua, ahí es donde se puede reproducir este mosquito. Y siempre muy cerca de la casa de la vivienda, o sea, en el alrededor de la vivienda y en la propia vivienda. ¿Y cuáles son las temperaturas ideales para este tipo de mosquito? Porque sabemos que, por así decirlo, el común, ¿no? El mosquito que uno tiene habitualmente metido en la casa, en la habitación, se da sobre todo cuando comienzan las temperaturas altas. Pero el Aedes, ¿está en todo el transcurso del año? Por suerte, en las zonas templadas, como es nuestra provincia, no. Ellos, su actividad principal para nosotros es típicamente un mosquito de otoño. Y su actividad comienza a superar los 17 grados de temperatura promedio ambiental, ¿no es cierto? Que es hacia fines de diciembre, dependiendo del año, a veces se adelanta, a veces se atrasa. Eso va a depender de cómo se presente la climatología del año. Y el otro mosquito lo tenemos desde mucho más temprano, los primeros días de septiembre ya podemos notar su presencia. Este año se retrasó, porque teníamos unas temperaturas atípicas, digamos, en este 2023. Sí, y las lluvias, el régimen de lluvia ha estado bastante restringido, hasta ahora 50 milímetros. ¿Favorece que no llueva? Sí, sí favorece que no llueva con el tema de los mosquitos. Claro, o sea, se esconden, digamos. Claro, y lo que pasa es que es un punto clave de control, que es la cría, o sea, su reproducción. Reproducción, su reproducción necesita agua, lugares con, digamos, depósitos de agua. No es, aedes aegypti, no es un mosquito que vamos a encontrar comúnmente en acequias, en charcos, en lagunas. Porque uno se imagina eso por ahí, ¿no? En lagunas, claro. No, ahí vamos a encontrar al común, fundamentalmente. Aedes aegypti lo vamos a encontrar en lugares más, como dije, más cercanos a la vivienda, vivienda, botellas o latas, distintos recipientes que pueden acumular un poquito de agua. También, digamos, los recipientes que se utilizan para enraizar plantas, también les encanta. ¿Ah, sí? Y les fascinan los lugares que son sombríos y sin corrientes de aire. Ajá. Entonces, generalmente, los lugares sombríos y con poca corriente de aire son predilección para aedes. Pero, a diferencia del otro mosquito, no están en la noche, sino más bien de día. Más bien de día. Bien. Y tenemos también una situación, ¿no?, como es de público conocimiento, que aumenta todo. Estamos en un país con mucha inflación, crisis económica, y los repelentes han incrementado también muchísimo. Qué complicada la situación también para poder combatirlos, por lo menos de ese lado, ¿no? Muy complicada y, obviamente, digamos, no tenemos a veces hasta referencia de los precios. No bajan de los 500 pesos, como para darle una referencia a las ciudadanas. Una cosa muy importante con respecto a los repelentes, que se deben usar de día, no de noche. Ah, mirá. Porque si queremos evitar la picadura de aedes allí. Sí. Ah, obviamente que los otros se pueden, para el mosquito común, lo utilizamos de noche. Y siempre preferir productos que cubran hasta cuatro horas. Ah, vamos a encontrar en líneas generales productos que… Pero, por ejemplo, el mismo repelente puede servir para ambos. Para ambos, sí, sí, sí. Sí. Mirá, qué interesante. Esos repelentes no solo sirven como repelentes para mosquitos, también sirven como repelentes para pulgas y garrapatas. Pero a la Aedes me imagino que debe ser un trabajo mucho más profundo, no solamente un repelente. Sí, lo ideal son las barreras físicas, o sea, el uso de las mosquiteras para evitar el ingreso a los lugares donde estamos teniendo nuestra actividad o dentro de la vivienda. Sí. Y son mosquitos que los vamos a encontrar preferentemente debajo de los muebles, de los sillones, de la mesa, en los lugares, como dije, oscuros, húmedos y con poca corriente de aire. Por ejemplo, el baño, los placares, son lugares debajo de la cama. Si bien, bueno, en general los mosquitos se dan en todo el territorio provincial, ¿hay departamentos que estén más predispuestos a tener más cantidades de mosquitos? Porque por ahí a uno le pasa que vas a la casa de, no sé, de alguien que ve en Maiput y dice, mi casa está llena de mosquitos, y vas a otro de las eras y por ahí no hay tanto, ¿viste? Se va viendo por zona. Hay diferencia entre los dos tipos de mosquitos. En Aedes aegypti lo vamos a ver a su presencia fundamentalmente en áreas urbanas, densamente pobladas. El otro mosquito lo vamos a ver en todas partes, y en las áreas rurales o semirurales son muy importantes también. Porque aparte hay que recordar que los mosquitos se alimentan de néctar, jugos de frutas, esa es su alimentación primaria. Nada más pican las hembras para obtener sangre, para que esos huevitos puedan ser viables y nazcan. Entonces la oferta alimenticia también es muy importante en la ocupación de poblaciones en distintos sectores. Si bien son molestos para nosotros los seres humanos, ¿trae algún beneficio para el ecosistema? Sí, hasta ahora es lo único que se conoce, porque también hay hipótesis, por ahí no está muy bien entendido, muchas cosas de la biología y de la ecología, vamos aprendiendo todos los días. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero sí, dentro, por ejemplo, el mosquito común, dentro de la ruralidad, son polinizadores, tan polinizadores como las abejas. Claro. Bueno, Horacio, ¿qué consejo le podemos dar a todos los ciudadanos, aquellos que se van sumando a esta hora de la pantalla de TV o no? Para tener en cuenta, para prevenirlos, para combatirlos, o cómo identificar también una picadura de un mosquito u otro, porque eso también es importante, ¿no? Sí, exactamente. Lo primero, poderlo identificar. Generalmente, aedes aegypti va a picar durante el día o primera hora de la tarde. Sí. Generalmente suele picar, tiene tendencia a picar en las piernas, porque tiene un vuelo más bajo que el otro. Sí. El mosquito común nos va a agarrar seguramente descansando, durmiendo, sentados, ya más crepuscular y más hacia la noche. Sí. Eso, en principio. Luego, la forma de podernos proteger es con el uso de ropa, con la mayor cobertura de piel que podamos, o sea, mangas largas, pantalones largos. Difícil en verano, ¿no? Difícil en verano, exactamente. Bastante difícil en verano. Bueno, las protecciones que tienen que ver con las físicas, por ejemplo, el uso de cortinas de aire, de las mosquiteras, lo que se puede usar a ellos, a ninguno de los dos les gustan las corrientes de aire, así que los ventiladores son muy buenos aumentadores. Y los aparatitos, no me acuerdo, tenían un nombre, que los usaban antes. Los espirales. Los espirales. También, también. También, ¿siguen? Sí, sí, sí. Las pastillitas que vienen, los distintos dispositivos, eso siempre hay que tener en cuenta que, como vos bien dijiste, estamos en verano, en la ropa, también en la habitación estamos con las ventanas abiertas para ventilar. Entonces, bueno, muchas veces, si hay una pequeña corriente de aire, esas pastillitas o ese espiral no va a tener la efectividad que esperamos porque se va con la corriente de aire, la concentración del producto. Sí, bueno, y ya para finalizar, Horacio, reciente preguntaba por las picaduras, ¿no? Bueno, me comentabas que la de Aedes normalmente suelen ser en las piernas. ¿Hay síntomas particulares como, por ejemplo, fiebre o alguna cuestión que nos llame la atención como para decir, bueno, no espero, me voy al hospital? Exactamente. Hay síntomas marcadores, que es muy importante, que es fiebre súbita, rápida, de aparición rápida y fiebres altas, generalmente superiores a 38 grados. Sí. Otro de los síntomas marcadores son la gran molestia del cuerpo porque hay dolores musculares, articulares, o sea, mucho dolor. Sí. Esos son síntomas marcadores de estas enfermedades. Que uno puede llegar a confundirlo quizás con una gripe fuerte. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se vigila la enfermedad? Desde la salud pública. Es un síndrome febril inespecífico en principio, entonces, todos los síndromes febriles que no tienen síntomas respiratorios se puede sospechar de estas otras enfermedades. Sí, y que ya tenemos un antecedente en la provincia, habíamos hablado, ¿cuántos casos positivos dieron? Seis casos autóctonos en la temporada. Por suerte fueron pocos, fueron a partir del mes de abril, entonces ya estábamos en las últimas etapas del mosquito, entonces, bueno, todo eso ayudó a que no fuera mucho más grande. Y hablando de mosquitos autóctonos, también hay que tener cuidado a la hora de viajar, ¿no? Exactamente. Porque hay lugares más tropicales, ¿no? Como decías vos, en donde hay cantidades de mosquitos, el dengue es mucho más alto que acá en la provincia, por supuesto. Y podemos venirnos y traernos directamente la enfermedad, ¿no? Exactamente. Fundamentalmente, en la provincia, durante muchos años, desde el año 96, que se trabaja con dengue, solo recibía casos importados, o sea, gente que venía con la enfermedad. Entonces, lo que hizo en principio, autóctonos no había en la provincia, pero venían importados de otros países, venían, sí, podían llegar enfermos, y el mosquito está en la provincia desde el año 55, que hay registros. Que es lo que sucede, en principio llegaban estos importados que eran de otros países internacionales, luego empezaron a llegar los importados del mismo país, o sea, nacionales, porque las provincias del norte, recordemos que es un mosquito netamente tropical y subtropical. Entonces, en todos los países o áreas tropicales y subtropicales, ya son enfermedades endémicas que ya vienen durante muchos años, con una relación, que lo que sucede, que es un poco lo que hemos apreciado en nuestro país, esa explosión de nuevos casos. En los lugares donde la enfermedad es endémica, los brotes son más pequeños, porque hay mucha gente que tiene ya inmunidad. En cambio, en los lugares donde recién empieza la enfermedad, recién ingresa, hace este tipo de explosión de casos, porque nunca la población ha estado en contacto con esa enfermedad, entonces son todos susceptibles. ¿Y qué se hace? ¿Cuáles son los controles principales que se llevan desde la provincia para evitar este tipo de casos endémicos? Claro. Desde la prevención, obviamente, la comunicación, las capacitaciones, la comunicación a la población en general, esto es muy importante, porque la eliminación de estos recipientes, que pueden ser, digamos, oficiales como criaderos de los mosquitos, muy importante, y sobre todo en la temporada que todavía no están, es la actividad de mayor impacto, y eso tiene que ayudar a la población, porque son cosas dentro de la vivienda. Eso es desde la prevención para disminuir y poder llegar al momento del año que es más favorable, con la menor cantidad posible de mosquitos. Y luego, las actividades de bloqueo de la transmisión del brote. Cuando aparece un caso sospechoso o probable de dengue, psique o chikungunya, se hacen acciones alrededor de ese caso para evitar la expansión del brote. Bueno, Horacio, qué placer haberte recibido y aclarar un montón de dudas acerca de esta plaga de mosquitos que ya empezaron las temporadas altas del calor en la provincia de Mendoza, es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. A ustedes.